Bueno, despacio a luz, despacio a luz, Ana Torre, Ana Torre, Fundación Ana Torre, me dice algo, tiene que ver con arte, tiene que ver con arte, tiene que ver con arte, y bueno, festejando los tres años de filo, como podía faltar, no podía faltar, pero por supuesto, y nosotros agradecidos por tenerte acá, vos no ibas a hacer un blog en nuestro programa de arte, estoy en eso, estoy en eso, te cito rápido, mirá que no tenemos paciencia, además esta señora se las trae, porque la conoce todo el mundo del arte, seguimos amigos de 3 a 4, gracias. Gracias, Ana. No puedo, estoy como el otro día. Contacto visual. Dame tu song. Mandá, mandá. Así es lo que dice. Acá me encuentro con un competidor. ¿Quién sos? Juan José Millet. ¿Qué haces? Ingeniero. Trabajamos en ingeniería. Compartimos contigo en Cablevisión, con Alejandro Tancredi, Canal 15, Política y Empresa, Argentina Sociedad Anónima, el espacio de internet. Y hoy, compartiendo este espacio que es filo, que para los amigos de los dueños, Gigi, Denny, Giovanni, Gianni, es un espacio de mucho afecto, muy buena calidad de comida, y un encuentro de gente de la cultura, del arte, muy descontracté. Además, creo que hoy han tirado la casa por la ventana, porque nos han creado esta fiesta veneciana, que es una maravilla. Así es. Y les recomiendo que se queden muy productiva, muy producida. Coman, beban buena cerveza, una muy buena pizza, y se forran a la mierda. Pero qué bien. Bueno. Venga, chicos, venga. Acá estamos, acá estamos. Aquí, aquí, venga, venga. Nos dejaron pagando. Menos mal que sonido nos queda. No, señor, no le querían ser rumpido. No, no, en absoluto. ¿Quién es? ¿Quién es? Para siempre, no se lo manden a portal. ¿Te diste cuenta? Bueno, menos mal, menos mal. Gustavo, no te alejes. Te dije que no te alejes. Gustavo, por favor. Seguimos. Filo, filo. Filo, filo. ¿Saben qué quiere decir filo? No. Un pequeño comentario. Filo es una palabra de origen veneciano, que quiere decir el lugar del encuentro de los amigos, en que se habla de una y de mil cosas a la vez. De ahí viene la deviación del dunfaro de hacerle al filo una mujer. Ese diálogo que seduce y que conduce a una situación que no está al principio muy clara. El chamullo. El chamullo. No es la torre de Babel, no. Eso quiere decir filo. No es la torre de Babel. No es la torre de Babel. Acá nos entendemos todos. Eso se pretende, quizás. Bueno, se lo recomendamos entonces, filo. ¿Cómo o qué? ¿Cómo o qué? ¿Qué me querés preguntar? ¿Qué es esto? Esto es un cumpleaños. ¿Y qué estás festejando vos? Estoy festejando el cumpleaños a filo. Ah, qué bueno. ¿Quién sos? Miguel me llamó. ¿Qué haces? Te hago, te dedico a la moda. No me digas. ¿Dónde estás? No, soy asesor, asesor de indumentaria de ropa infantil. Qué bueno. Tenemos que hacer un perfil. Puede ser. ¿Cuándo? Y ahora están todas las presentaciones en el medio de agosto. Esta gente que está contigo, ¿quién es? Es una amiga amiga de hace muchos años. ¿Cómo te llamás? Judith. ¿Qué haces? Inmobiliaria. ¿Quién es ahí? ¿Vos? Juan Carlos. ¿Qué haces? Consultor. ¿Qué hacen acá? Estamos acompañándonos. Invitados. Divertiéndose. Divertiéndose. Me parece bárbaro. Sigan. Suerte. Bueno, estamos viendo una noche de locura acá. Una noche veneciana. Acá, dos escritores y un director. Vamos a preguntarles quiénes son. Ernesto Mayo. Luis Barone. Guillermo Sacomano. Bueno, ¿quién empieza a hablar? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Muy bien, bárbaro. Muy bien, muy bien. Nosotros estamos festejando un día muy especial hoy. Nosotros tres. Porque hemos decidido festejar tres cosas. Que no somos gerentes. No somos funcionarios. Y además vivimos del arte. Eso es lo lindo. Vivir del arte. Que uno haga lo que quiere. A ver, contame algo de lo tú. Estamos por estrenar una película con Guillermo ahora. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? 14 de agosto. ¿Una premisa? 15. ¿Tema? 24 horas algo está por explotar. Bueno, señores. Allí una premisa la hemos sacado. ¿Algo? ¿Algún libro? ¿Alguna cosita? Sí, estoy por sacar dos libros. Reeditar un libro que se llama Bajo Bandera. Y editando uno nuevo que se llama La Indiferencia del Mundo. Ahora también en agosto y septiembre. Más la película que estamos haciendo con Luis. Más lo que estamos haciendo con Ordenco acá en La Voz del Bajo. Nos reencontramos con el arte, la noche veneciana. Y acá Eduardo quiere hablar también con ellos, ¿no? Bueno, hola. Bien, lo está pasando bien, seguro. Maravillosamente. Bien. Maravillosamente. Un saludo para Filó. Claro. ¿Qué pueden decir? De Filó. Sí. Bueno, es el lugar donde está pasando todo ahora. Pero los invitamos también. Vengan, nos la estamos pasando por acá. Chao. ¿Dónde? ¡Chao, loco! Estamos acá como locos para llegar a donde queremos. ¡Por Dios! A ver qué descubrimos acá. ¿Qué descubrimos acá? A ver esta mascarita aquí. ¿Cómo la estás pasando? Fantástico, como siempre. Miren esta mascarita. Esta es la fiesta veneciana de Filó. Esta es la fiesta veneciana de Filó. ¿Nombre? ¡Check! ¿Qué es lo que haces? Estoy aquí celebrando el cumpleaños de Jenny y sus socios de Filó y tengo que darles feliz cumpleaños. Bien. ¿Y qué cosa haces? ¿Qué? ¿Qué cosa haces vos? Tengo un bar que se llama Shamrock. Somos colegas en el mismo rubro de Jenny. ¿Dirección? Es... Se queda en Rodríguez Peña y Arenales. Vamos a ir. Sí, es un bar irlandés, el único bar real irlandés. ¿Podemos tomar a las 5 o'clock un trago o se toma a ti? Tenemos un trago muy especial que es un Irish Dream que va a ponerte muy feliz. ¿A mí? Seguramente. Bueno, vamos a intentarlo. Está inventado. Está inventado ya. ¿Y quién es esta reina que tengo aquí? Otra vez ya saludé. Soy amiga de Jenny y de Filó de hace muchos años y de todos estos. ¿Y qué es esta reina como se ha venido preparada? Ah, bueno, a la ocasión. ¿Qué esconde detrás de ese antifaz? Nada más que la verdad. Mucha suerte, reina. Gracias. ¡Qué buena pizza! ¿Nombre? Constanza Amaral. ¿Qué haces acá? Yo vengo al aniversario del boliche más lindo de Buenos Aires, que es Pilo, que es el boliche de mi amigo Denis de Viagli, que soy amiga de 25 años. ¡Qué maravilla! ¿Proyectos? Seguir trabajando, organizando mi escuela de teatro, siendo feliz, dando el nodo de Juan José, que es lo que mejor me pasó en la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Que siga siendo hermosa como hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Selva. Hola. ¿Cómo va? No escucho nada. ¿Cómo va eso? Va bárbaro, todo bien. Acá en esta fiesta, disfrutando, video llena de gente. Pero feliz, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Cuándo te volvemos a ver en televisión? Hace poco estuve. Estuve haciendo varias notas y estuve en señoras y señores. Estoy haciendo producciones de performance, estoy haciendo otras cosas. Pero siempre con los artistas. Gracias, Selva. Que sigas linda como hasta ahora. Gracias, Selva. Que sigas linda como hasta ahora. Y no lo ponés descontrolado, ¿no? O sea, bastante descontrolado. Hay mucha alegría y mucha cómica. Es una fiesta veneziana. Exacto. ¿No le molesta si le pregunto qué estaba preguntando? Yo estaba preguntando cómo se siente...